Hola a todos, bienvenidos a otro tutorial de John Quazes. Hacía mucho mucho tiempo no subía un vídeo, bueno, aquí estoy de vuelta y vamos a ver un vídeo, un tutorial de animación muy sencillo y muy práctico que es un tutorial de ciclo de correr. Muy bien, vamos a utilizar este personaje que había hecho hace un tiempo, es Ellie de Last of Us con la estética de Disney Infinity. Vamos a utilizar de referente esta teoría que nos dejó Richard Williams en su libro de Animator Survived by Kid, pero le vamos a dar unas pequeñas variaciones. Vamos a utilizar igual estas cuatro poses o una variación de estas cuatro poses, que es la pose de contacto, cuando el pie hace contacto con el suelo, la pose down, cuando el cuerpo baja más, la pose de pase y el up. Pero sin olvidarnos también de aquí, cuando el cuerpo salta, ¿cierto? Porque cuando uno corre hay un punto en el que el cuerpo salta, es decir que ambos pies están desfasados del suelo y después se repite el ciclo. Entonces voy aquí, listo, entonces vamos a empezar. Bueno, aquí en la pestaña de Animation ya tengo todo el espacio que necesito, pero voy a ajustar unas cosas antes de empezar. Empezando por esta ventana de acá, esto es otro 3D View, lo voy a dejar de perfil para ver qué es lo que ve la cámara de perfil sin perspectiva. Voy a venir aquí a las opciones del shading, del Viewport Shading. Voy a decirle que aquí quiero un único color, Flat y Sin Outline. ¿Para qué? Para ver mejor el contorno de nuestro personaje. Esto de manejar siluetas es algo que van a ver mucho, mucho en animación, entonces tenganlo presente. Si quieren pueden cambiar aquí el color del Viewport, lo pueden dejar blanco o al contrario, podrían dejarlo blanco y aquí el color del personaje negro. Yo creo que lo voy a dejar mejor blanco y el fondo negro. Sí, me gusta más así. También voy a seguramente haga muchas acciones con este personaje, entonces aquí en lugar de Dope Sheet vamos a darle Action Editor. Con el Action Editor podemos ir creando varias acciones. Esto es algo que les recomiendo que tengan presente cada vez que hagan animaciones y es que manejen sus animaciones por acciones, así pueden tener una lista de estas sin que se dañen. Vamos a oprimir aquí la tecla N para arrastrar este menú. Este esqueleto está hecho a partir del plugin Rigify, que seguramente ya lo han visto. Si no lo han visto, hay un video en el que les explico cómo se implementa, cómo se hace, cómo se puede implementar en un personaje, entonces les dejo ahí la descripción para que vayan a ese video y lo miren. Aquí voy a activar todos los huesos, todas las capas, perdón, del hueso. Voy a seleccionar con la teclada todos los huesos, le voy a dar clic derecho y le digo aquí Insertar Fotograma Clave. Ah, pero antes vamos a crear una acción, que esta acción se llame T-Pose, como la pose T. Esa es la pose inicial que va a tener nuestro personaje. A mí me gusta siempre marcar este botón, este escudo se llama Fake User. Lo que hace es que nos va a generar un usuario falso para esta animación que estamos haciendo aquí. Esto lo hacemos para que en caso de que algo pase y desasignemos esta animación a nuestro esqueleto, esta acción no se vaya a perder. Entonces me gusta siempre ponerle este Fake User, así me evito problemas más adelante. Bueno, ya que creé la pose, le voy a decir clic derecho y le digo Insertar Keyframe. Le vamos a dar clic aquí donde dice Whole Character Selected Ones Only. Y esto lo hago para que aquí me cree fotogramas claves para todo lo que tiene este esqueleto. No solo la posición, rotación y escala de cada uno de los huesos, sino también para cada una de las propiedades que tienen estos huesos. Esto va a ser muy útil porque cuando nosotros estemos trabajando, pasando de una acción a otra acción, va a reconocer al comienzo de dicha acción qué propiedades teníamos. Y así no va a haber problemas como que estemos utilizando una cinemática u otra, o que cierto elemento esté emparentado a alguna parte del cuerpo o no, porque esto lo habremos grabado desde el comienzo de la acción. Vamos a hacerle clic aquí y vamos a crear otra acción. Uff, esta acción se va a llamar Run, Run de correr, uff, Run. Y le agregamos un Fake User y perfecto. Muy bien, y vamos a venir acá. Voy a empezar a crear varias poses, unas poses muy sencillas y vamos a ver aquí. Bueno, esto es muy sencillo. Y miremos cómo está acomodado este esqueleto. Aquí estoy viendo que hay algunas anormalidades, entonces, bueno. Primero que nada, quisiera que los brazos estuvieran manejándose por la FK, es decir, el Forward Kinematics, ambos brazos, porque así es más fácil de animar. Y aquí hay un problema, una pierna se levantó y la otra no. Eso debe ser porque esta piernita de acá tiene desactivada esta opción que dice IK Stretch. Bueno, ustedes se están dando cuenta que cada cambio que yo hago me está generando la animación automáticamente y es porque yo tengo activo este botón de Auto Kin. Muy bien, tengan presente que para este video es recomendable saber algo de animación. Les dejo ahí el enlace para que vean mi video de introducción a animación en Blender. Y listo, vamos a empezar. Y ahora sí, ya creo que podemos animar. Hay unos huesos que no necesito animar. Por ejemplo, este Torso Twig no lo quiero. Este Fingers Detail tampoco. Como ya dijimos que los brazos los vamos a animar con FK. Voy a quitar esto. Este Twig también. Las piernas sí con IK. Y la Raíz quitémosla. Muy bien, entonces ya tenemos esto acá. Perfecto. Y vamos a empezar a animar. Listo. A mí me gusta siempre manejar el... Empezar por el Torso. Por la Cadera. Porque este es el hueso que es el papá de todo, ¿cierto? El tronco sale de la cadera. Las piernas salen de la cadera. Entonces siempre empecemos desde ahí. Muy bien. Aquí vamos a empezar a mover esta pose. Aquí este pie no lo voy a rotar. Simplemente lo voy a mover. Y más bien voy a rotar desde este controlador del talón. Y desde este controlador que tiene acá. ¿Por qué hago esto? Porque me evito tener que luchar contra... Bueno. Me evito un problema que se llama contraanimación. Y es cuando este hueso me está rotando de un lado. Y este otro me está rotando de otro lado. Así que tendría yo que tener en cuenta la animación de este. Y la rotación de este. Entonces mejor solo lo roto de este hueso desde acá. Muy bien. Vamos a hacer primero la pose en la que el personaje se levanta del suelo. Muy bien. Genial. Aquí este pie estaría estirado. Bueno. Vamos a hacerlo así. Perfecto. Aquí la pierna vamos a intentar hacer lo más recto posible. Vamos a bajar un poco el tronco. Creo que está saltando ya demasiado. Tengamos en cuenta también que la cintura va a rotar. Mejor dicho. La cintura va a rotar en relación a los pies. Entonces esto sí lo voy a rotar desde este hueso y acá. ¿Cierto? La cadera va a rotar. No la cintura. La cadera va a rotar así. ¿Cierto? Esta pierna iría más adelante. Entonces va a rotar acá. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y como regla general, si el pie izquierdo del personaje está atrás, el brazo izquierdo debería estar hacia adelante. Muy bien. Vamos a moverlo desde el hombro. Vamos a rotarlo. Perfecto. Bueno. Más bien aquí el antebrazo lo vamos a rotar. Tengamos en cuenta que el antebrazo solo se debería mover en su propio eje X. Vamos a cambiar aquí la opción de global a local. Y así nos aseguramos de que solo estamos rotando en el eje X. Y si queremos que gire hacia adelante, más bien desde el brazo, vamos a rotar con doble Y. Rotar en el eje Y, en su propio eje Y, perdón. Aquí. Muy bien. El brazo debería... La mano, perdón, debería estar acá. Vamos a coger estos deditos. Vamos a escalarlos un poco y rotarlos sobre su propio eje X. Y rotar aquí este controlador. Perfecto. Vamos a escalar este hueso. Para que se flexione, se dé un poco. Creo que esta misma pose la podemos utilizar en la otra mano. Miremos que esté bien. Sí, tal vez estirémoslos un poquito. Puedo seleccionar todos estos huesos, oprimir control C y control shift V para pegarlos al otro lado de la mano. Aunque este pulgar sí necesita arreglarse un poco. Mejor lo escalamos. Perfecto. También podemos decirle aquí pose, copiar pose, pose, pegar la pose, invertida en el eje X. Y la pega en la otra mano. Perfecto. Así como rotamos la cadera, también quiero rotar el tronco. ¿Cierto? Perfecto. Así, perfecto. Dejemos este brazo. Vamos a mandar un poco hacia adentro. Ahora miremos el otro brazo. Miremos el perfil. Aquí no debería estar completamente hacia atrás. Solo un poco. Pero sí deberíamos ver un poco el codo del personaje. Y miremos aquí. Miremos lo de frente. No se nos olvide mirar nuestro personaje desde todas las perspectivas. ¿Cierto? No nos baseamos únicamente en esta. Sino baseamos desde aquí, desde acá, desde arriba. ¿Para qué? Porque sobre todo si estamos pensando que esta animación se va a utilizar en un videojuego, en un videojuego 3D. Donde nosotros no tendremos el control de la cámara, sino el jugador. El jugador es el que tiene el control de la cámara. Entonces, si esto lo estamos haciendo para un videojuego, tenemos que tener en cuenta que esta pose sea elegible en todo lado. Es más, vamos a hacer aquí un truquito. Aquí ya lo estamos viendo de perfil. Aquí lo vamos a ver de frente. Y aquí ya estamos viendo algunos problemitas. Este brazo sería mejor que estuviera así. Esta mano por aquí metida. Este brazo, este brazo sí me gusta. Así está bien. Voy a subirlo todo un poquito más. Selecciono los dos controladores de la pierna, selecciono los de los pies, selecciono el controlador de aquí en la cadera y lo subo un poco. Perfecto. Y creo que así estará perfecto. Aquí rotemos un poquito más. Y aquí rotemos un poquito más. Llegamos en cuenta también el eje del personaje. Yo diría que el eje me refiero al punto central, del punto de gravedad. De pronto este pie iría más hacia adentro. Este tal vez también. Roteamos aquí la cadera un poco hacia afuera. Y esta también así. Perfecto. Se dan cuenta que al rotar el cuerpo, al rotar los hombros no gira la cabeza. Es porque aquí en las propiedades de la cabeza tiene que la cabeza tiene cero, va a seguir en un valor cero el resto del cuerpo. Y el cuello sigue en un valor medio del resto del cuerpo. Entonces por eso se mantiene así. Y creo que eso es lo mejor para este tipo de animaciones. Listo. Vamos a rotar aquí. Perfecto. Y aquí vamos a enderezar la cabeza. Tengamos en cuenta también que entre más rápido corra nuestro personaje, más inclinado estará el cuerpo hacia adelante. Vamos a dejarlo así. Listo. Bien, tenemos nuestra primera pose. Casi no me gusta esta mano. Entonces creo que más bien voy a hacer un puño cerrado. Aquí voy a decirle orígenes individuales para que se escalen bien. Y rotarlo en su propio eje X. Y arreglemos este dedo pulgar. Perfecto. Y vamos a seleccionar todos los huesos de esta mano. Copiamos y pegamos. Y perfecto. Vamos a guardar. Ya tenemos nuestra primera pose. Vamos a seleccionar todos los huesos de nuevo. Voy a seleccionar aquí los fotogramas claves. Y voy a duplicar. Muy bien. Aquí estamos viendo que estamos trabajando a 30 fotogramas por segundo. Ese es el estándar que a mí me gusta para animaciones de videojuegos. Quiero cambiarlo un poco. No, voy a dejarlo así. Pero tengamos en cuenta que nuestra animación va a durar 24 fotogramas por segundo. Puedo editar desde aquí o desde aquí. Le digo dure 24 fotogramas. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestra primera pose. Vamos a venir aquí al fotograma 3. Y vamos a crear la segunda pose. Que es la pose de down. Que es cuando el pie está aquí alineado en el suelo. Perfecto. Ajá. Muy bien. Vamos a coger A. Pero en lugar de eso más bien vamos a duplicar todos los fotogramas claves que tengo acá. Aquí. Así me evito que haya algún resbale o algo así por el estilo. Simplemente ya todos los fotogramas salen de un punto y van a otro punto. ¿Ves? Es mejor tener esto. Así hay unos controladores que me indican claramente dónde está cada controlador en cada momento. Así me evito problemas como que el hueso resbale o cosas por el estilo. Muy bien. Aquí entonces en este pose down el cuerpo va a estar lo más abajo posible. ¿Listo? Podemos exagerarlo. No importa. Después si algo lo arreglamos. Bueno. Aquí recuerden que sigo en local. Pero si yo oprimo G y Z. Estoy moviendo en su propio eje Z. Pero si vuelvo a oprimir Z. Va a mover en el eje Z global. Entonces así. Eso es el atajo que yo uso. He visto que muchas personas utilizan estos controladores. Que está bien. A mí personalmente no me gusta. Tampoco me gusta de hecho el manejar todo esto que está acá. Entonces lo voy a desactivar. Y más bien así me concentro en lo que estoy viendo. Listo. Aquí esta pierna va a empezar a pasar hacia adelante. Perfecto. Vamos a inclinarlo un poco más. Genial. Aquí entonces el tronco va a empezar a girar. Bueno. Antes había girado así. Entonces giremoslo un poco más hacia adelante. Perfecto. Aquí este hueso lo vamos a rotar un poco más. Este pie. Perdón. Genial. Voy a meter este pie más hacia adelante. De nuevo piensen en el punto de gravedad. ¿Cierto? Hacia en donde se está apoyando nuestro personaje. Así más o menos. Perfecto. Aquí entonces este brazo ya va a empezar a ir hacia atrás. Genial. Con R lo puedo. Si oprimo R dos veces puedo rotarlo de una manera más libre. Miremos acá. Aquí este hombro empieza a ir hacia atrás un poco. Aquí ya lo vamos a ver extendido. Recuerden rotarlo únicamente en su propio eje X. El antebrazo me refiero. Si lo vemos de frente este hueso debería ir más metido. Este brazo debería ir más metido. Aunque aquí ya de este tronco. Este hombro debería estar así. Genial. Y rotar sobre su propio eje Y. Hacia adentro. Y metamos también la mano. Listo. Igual no tienen que ser poses perfectas porque más adelante las vamos a arreglar cuando estemos puliendo la animación. Aquí este brazo ya va a ir hacia el frente. Va a ir más estirado. Y este hombro va a ir más hacia adelante. Genial. Y ese puñito va a ir hacia adentro. Perfecto. Y inclinamos esto acá. Genial. Listo. Creo que tenemos nuestra segunda pose. Vamos a ver. Genial. Listo. Seleccionamos todo de nuevo. Seleccionamos. Haciendo clic en este primer fotograma clave. Se seleccionan todos los fotogramas claves que estén en este fotograma 3. Y los vamos a duplicar al fotograma 6. Aquí vamos a hacer la pose de empuje. Que es cuando este pie va a soltar el piso. Lo voy a exagerar. Lo voy a mandar hacia atrás. Y vamos a inclinarlo. Mucho, mucho, mucho. Que quede esa pierna casi recta. No del todo recta pero casi. Genial. Aquí el tronco debería subir un poquito. Este pie ya viene aquí hacia adelante. Vamos a rotarlo un poco hacia acá. Y arreglemos esta punta del pie. Genial. Genial. Perfecto. Super. Listo. Y bueno, aquí ya empezamos a ver que la cadera va a rotar un poco al lado contrario. O bueno, ya estaba rotada. Pero rotémoslo un poquito. Y de frente va a estar casi que recta. Ahora sí. Bueno, hay un hueso que no hemos animado casi. Y es este de acá. Aquí lo animamos un poco. Podemos inclinarlo más hacia adelante. Y en este punto es donde más se va a inclinar hacia adelante. Como que está haciendo más fuerza hacia adentro, ¿no? Recordemos que el proceso de caminar y el proceso de correr es una acción en la que el cuerpo se impulsa a sí mismo para eventualmente atraparse a sí mismo, ¿no? O sea, esa fuerza la tenemos que mostrar claramente en lo que estamos animando. De lo contrario, pues la animación se va a ver un poco extraña. Listo. Entonces estas piernas ya estarán bien. Y ahora a los brazos. Listo. Entonces este brazo ya debería estar aquí casi que bien al frente. Este tronco lo vamos a girar mucho. Genial. Perfecto. De frente estará bien así. Genial. No nos olvidemos del punto de apoyo. Aquí esto. Seguramente tenga que salir un poco. Aquí meterse. Súper. Este brazo. Hagámoslo que llegue casi aquí. A la quijada del personaje. Genial. Y el otro brazo va a empezar a recogerse. Aquí este hombro más hacia el frente. Mejor. Genial. Y más bien devolvamos el brazo. Eso. Así me gusta más. Y acá. Entonces este otro brazo ya va hacia atrás. Ya lo hicimos que fuera hacia atrás. Súper. Y aquí. Este iría acá. Ya se está flexionando. Y si lo vemos de frente. Un momento. Aquí hice algo malo. Algo indebido. Lo roté en el eje que no era. Y aquí sí. Genial. Listo. Súper bien. Y listo. Perfecto. Veamos cómo va nuestra animación. La hace muy bonita. Listo. Y ya nos falta lo que vendría a ser la última pose. De nuevo. Seleccionamos con la teclada todos los huesos. Seleccionamos este fotograma. Y lo duplicamos todo. Y aquí nos haría falta la pose de up. O la pose de arriba. Que es cuando el tronco va a subir más. Muy bien. Lo voy a subir mucho, mucho, mucho. Aquí el tronco va a empezar a devolverse un poco. Este pie ya va a empezar a prepararse. Para tocar el suelo. Entonces vamos a limpiar un poco la rotación. Genial. Y este pie de acá. Uf. Ya dejó el piso. Y está en el punto más lejos del cuerpo. Súper bien. Por acá. Listo. Quiero ver una cosa. Si esta es la pose de arriba. Sí. Ahí está. Perfecto. Me estaba asegurando que aquí. Como es la pose de arriba. Es el punto más alto de todo el ciclo. Sí. Debería ser más alto que este primero. Que lo hicimos bien arriba de por sí. Entonces. Eso. Se ve chévere. Listo. Listo. De pronto esta pierna aquí. Vamos a hacerla un poco más recogida. Así estará bien. Y aquí este brazo está casi bien. Vamos a hacer lo que suba un poco más. Bueno. Animemos primero la cadera. Vamos a entresarla un poco. Y ya va rotando hacia el otro lado. Perfecto. Listo. Este brazo ya lo vamos a dejar aquí en un ángulo casi horizontal. Y aquí recojamos esto. Perfecto. Este puño podríamos rotarlo un poco si queremos. El hombro nos ayuda. Aquí el otro hombro también. Hacia adelante. Y comparamos. Aquí está abajo. Y aquí está arriba. Perfecto. Hagamos que aquí en este punto. Este casi a la altura del ojo. El puño. Y ahora un poquito. Perfecto. Aquí se ve extraño. Vamos a mandar esto más hacia el frente. Y esto más hacia el lado. Genial. 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 Uf. Aunque bueno. Aquí esto debería inclinarse un poquito. Listo. Ya tenemos nuestra primera parte del ciclo. Fíjense lo rápido y sencillo que fue. Y ahora va a ser incluso más sencillo. Vamos a seleccionar todos los huesos. Vamos a seleccionar. Vamos a copiar la pose. Control C. Copiamos. Y aquí en el fotograma 12. Vamos a pegar la pose que hicimos en el fotograma 0. Pero invertida. Entonces venimos acá. Copiamos. Cierto pose. Copiar pose. O control C. Venimos aquí. Y control chifu V. O pose. Pegar la pose invertida. Entonces el fotograma 0 pasa a ser el 12 invertido. El fotograma 3 pasa a ser el 15 invertido. El fotograma 6 pasa a ser el 18 invertido. Y el fotograma 9 pasa a ser el 21 invertido. Y para que esto sea un ciclo. Como siempre todos los ciclos tienen que comenzar exactamente igual que como empezaron. Entonces simplemente podemos copiar esta pose. Y pegarla acá. O simplemente con Shift D duplicar todos estos fotogramas claves hasta acá. Y ya tenemos un ciclo de correr. Algo rústico. Pero ya está corriendo nuestro personaje. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro ciclo. Ahora hay que hacer que se vea bonito. Funciona pero se vea muy extraño. Queremos que se vea más chévere. Hay un movimiento aquí en la cabeza todo feo. No sé. Le falta como más fuerza. Más impacto. Entonces vamos a arreglarlo. Es esto. Ah bueno. Por cierto. Con este botón pueden activar y desactivar los... ¿Cómo se llama esto? Los overlays. Sí. Los overlays que hay en la escena. Para que puedan ver más claramente lo que están animando. Bueno. Aunque aquí ya también lo están viendo. Listo. Entonces. Ahora sí. Vamos a empezar a animar correctamente. Aquí vamos a cambiar este espacio. Con Shift Q. Perdón. Con Control Tab. O desde aquí en View. Y Toggle Graph Editor. Podemos ver las curvas. Si no las ven simplemente oprimen la tecla A y oprimen el tecla punto para ver las curvas que tiene nuestra animación. Este hueso que teníamos acá. Este controlador. Es con el que vamos a empezar. Porque como les dije. Es el que nos va a indicar. Mejor dicho. Es el papá de todos los otros huesos. Y es el que nos va a dictaminar cómo se ve todo el movimiento. Aquí estamos viendo la curva en el eje X. De hecho hay dos curvas que se están moviendo. Que. Aquí está. Son la curva del. El movimiento en el eje Z. Y en el eje X. Se está moviendo también. Listo. Ese pequeño movimiento lateral. Hay que arreglarlo. Pero bueno. Miremos aquí. Antes de empezar. Si nos damos cuenta. Como están configuradas las animaciones. Cada uno de estos fotogramas claves. Tiene esta opción de Auto Clumped. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cómo lo movamos. Las manecillas van a intentar acomodarse. Las manecillas de cada nodo. Se van a intentar acomodar. Para empatar con el siguiente nodo. Y aquí. Eso hace que se vea un poco extraño. Cada vez que llega de este fotograma. A este fotograma. ¿Por qué? Porque si esto es un ciclo. Estas manecillas no deberían verse así. Si no. Uf. Aquí voy a cambiar a. Centros individuales. No deberían verse así. Horizontales. Sino así. ¿Cierto? Hay un truco que. Arregla esto muy rápido. Y simplemente. Voy a seleccionar todos los huesos. Selecciono aquí. Todos los keyframes. Oprimo. Shift E. Y aquí le puedo decir. Hacer que. Todas esas curvas sean un ciclo. Entonces fíjense. Sigue en un ciclo por allá. Y aquí. Aunque no exista. Más fotogramas. Se repite. Y por sí solo. Se arreglan estos errores. Desde al comienzo. Y al final de cada curva. Entonces ya podemos venir aquí. Y arreglar esto. Bueno. Entonces empecemos desde acá. Aquí se supone que esta es la pose down. Entonces esta es la pose. Intermedia. Este cuerpo debería estar un poquito más arriba. Y este aquí. Un poquito más arriba. Ahí se ve un poco mejor. Pensemos también en la caída del cuerpo. ¿Cierto? Cuando el cuerpo vaya a caer. Va a caer con mucha más fuerza. Y le va a costar un poco más. Levantarse. Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que aquí. Vamos a hacer empezando una cosa. Volvamos aquí. Al. Dubsheet. Entonces. Antes de seguir modificando las curvas. Quiero. Hay algo aquí que me está molestando. Se ve como un poco. Raro. Voy a mover aquí. Un poquito. Estos keyframes. Si esta velocidad creo que está mejor. Vamos esto. Aquí y acá. Si. Es como un golpeadito un poco más rápido. Vamos a intentar. Vamos a ver cómo queda con esto. Ahora si. Sigamos con las curvas. Listo. Estamos en la curva de la cadera. Y volvemos aquí. Recuerden que si tienen este botón desactivado. Se van a ver siempre todas las curvas de todos los huesos. Entonces. Mantenganlo activo. Para que únicamente se vean las curvas del controlador que tengan seleccionado. Ahora si. Vengamos acá. Listo. Entonces aquí va a caer con mucha fuerza. Pensemos en la gravedad. Va a caer con mucha fuerza. Y aquí voy a escalar esto. Pensemos que va a caer muy rápido. Y le va a costar un poco en levantarse. Entonces. Hagámoslo así. Y aquí cuando sube. Listo. Está muy bien. Le va a costar un poco más subir. Y va a caer más inmediato. Vale. Creo que así está bien. Estas mismas curvas. Las puedo casi que copiar. Bueno. Para que no se vea tanto desorden. Podemos seleccionar la curva. Oprimir Shift H. Y listo. Puedo coger estas mismas curvas. Y con Shift D. Duplicarlas acá. Y así. Se mantiene el mismo movimiento. Perfecto. Ahora miremos el movimiento de frontal. Genial. Se ve muy raro. Está como temblando mucho. Entonces. Empecemos modificando la curva del eje X. A ver qué es lo que está pasando acá. Bueno. Se ve raro. Ya vemos por qué. Vamos a intentar pulir esta curva. Aquí entonces. Esta curva me dice. Que este es el movimiento. Esta es la parte en el que el tronco. Se va a mover más hacia el lado. Hacia nuestro lado derecho. ¿Cuál sería ese punto? Yo diría que es aquí. Mira que es acá. Justamente acá. Entonces aquí. Ya deberíamos pulir esto. Casi que quiero hacer esto mejor. Entonces acá. Voy a bajarlo. Puedo eliminar este fotograma. Realmente no lo necesito. Y aquí. Entonces esto va a hacer que el movimiento sea más fluido. Porque la curva es mucho mucho más fluida. Y perfecto. Lo tenemos perfecto. Listo. Vamos a seguir con este controlador de aquí. De la cadera. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. En este estamos rotando casi que todas las partes de rotación. Y si queremos. Pues por qué no. Eliminamos los canales que nos están animando. Le decimos clic derecho. Le decimos borrar canales. Y así únicamente tengo estos canales. El canal del X y el X es los que más se están moviendo. Entonces lo selecciono y con Shift H oculto lo demás. Y miremos. A ver. Este que está haciendo. Este nos está girando izquierda a derecha. Vale. Entonces. Yo creo que podemos simplemente. Ir rotándolo. O no. A ver. Pensémoslo un poquito. Aquí la cadera está. Debería estar más inclinada. Hacia acá. Porque el cuerpo. Tiene toda esta inclinación. Y más bien bajemos estos fotogramas. Aquí. Y aquí entonces. En este fotograma. Esta cadera debería bajar un poco más. No tanto. Más bien subamos esto. Y aquí así. Y arreglamos esta curva. Para que el movimiento no se vea tan brusco. Si ahí se ve mejor. Aunque siento que ya está. Sacando mucho la cadera. Entonces metámosla un poquito. O simplemente cogemos toda la curva. Le decimos aquí. Bounding Box. Y la escalamos sobre su propio eje. Perfecto. Ahora. Ahora este de aquí. Está rotando. Hace la rotación en su eje Z. Listo. Creo que este es muy sencillo. O no. Miremos a ver qué está pasando. A ver. Aquí es donde más gira. Hacia atrás. Y. Tal vez no debería ser ahí. Sino. Acá. Porque es cuando el pie está más atrás. Entonces aquí en el fotograma 8. Debería estar acá. Y. Aquí simplemente voy a eliminar estos fotogramas intermedios. Uf. Bueno este no. Pero este sí. Este sí. Este también. Claro. Se ve mucho mejor. Vamos a seguir aquí con este. Que me está molestando un resto. Claro. Esto está un despelote. Vamos a arreglarlo rápidamente. Hagamos lo mismo que hicimos con el de la rotación de la cadera. Vamos a eliminar estos que no estamos usando. Borrar canales. Y seguimos acá. Bueno. Este W. Casi nunca lo utilizo. Pero no se puede borrar. Ese no se debe borrar nunca. Listo. Entonces miremos acá. Cada uno de estos controladores hace algo. Este está rotando la rotación. En el eje Z. ¿Cuál debería ser el punto en el que más rota el tronco? Yo diría. Yo diría que el punto en el que más rota el tronco es cuando llega a este pose. Entonces vamos a hacerlo acá. Aquí debería estar bien. Igual bien rotado. Vamos a hacerlo ahí. Y acá. Cuando empieza a ir hacia adelante. Creo que ahí está bien. Entonces. Sí. Solo hay que arreglar este de acá. Un poquito. Mirar este un poco más hacia adelante. Y este un poquito hacia abajo. Genial. Así está mejor. Bueno. Si tienen problemas como esto que me está pasando aquí. Que no se ve bien la animación. Simplemente vienen aquí donde dice playback. Y le dan esta opción. Cambian esta opción de play every frame. Y le dan esta opción de frame dropping. Así su animación. Va a saltar algunos fotogramas. Para que pueda verse en el tiempo real. Y continuamos. Listo. Ya arreglamos aquí. Ahora sigamos. Ah no mentiras. Lo hemos arreglado. Falta mucho. Falta aquí la rotación en este eje X. Que es el que va adelante. Uy ya sé cuál es este. Es este que nos da este giro del cuello aquí horrible. Que me estaba molestando. Y es porque. Es este brinco. Que está haciendo aquí la animación. Simplemente. Arreglamos acá. Y arreglamos. Arreglamos los dos al tiempo. O bueno. Puedo arreglar acá. Y duplicar este fotograma aquí. Claro. Se ve mucho mejor. Y este de acá. Es la inclinación. Entonces miremos. En qué punto debería inclinarse más. Yo diría. Que el punto en el que más se inclina. Es acá. Listo. Entonces arreglamos esto. Se estaba inclinando demasiado. Y arreglamos este también. Listo. Recuerden que entre más fluida sea la curva. Más fluido va a ser el movimiento que estén haciendo. Súper bien. Genial. Arreglamos ahora los pies. El movimiento de los pies. Listo. Aquí. Miremos qué está pasando. Empecemos por este de acá. O no mentiras. Y hagamos este de acá. Y aquí vamos a ver una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Empecemos por esta curva. Que es el movimiento en el eje Y. Listo. Aquí esto estará bien. Está perfecto. Aquí podemos mover esto un poco más hacia adelante. Tal vez este inclinarlo un poco más hacia atrás. Mandarle un poco más hacia arriba. Perdón. Y listo. Aquí. Vamos a hacer un truco. Y vamos a dejar únicamente estos dos. Estas dos curvas. Quiero que el pie caiga un poco más rápido. Entonces este. Yo sé que en el fotograma 15 el pie está tocando el suelo. Pero quiero que lo toque un poco más antes. Entonces voy a duplicar este fotograma. Aquí. En este momento el pie ya está tocando el suelo. Aunque si nos damos cuenta lo está atravesando un poco. Entonces déjenlo aquí. Y aquí ya va a estar bien. Entonces con este controlador tengo que. Crear un fotograma de clave acá. Y aquí le limpio la rotación. Perfecto. Dejémoslo así. Miremos cómo se ve. Listo. Hay que arreglar esta curva de acá todavía. Pero vamos por buen camino. Listo. Entonces. A ver por qué esto se movió. Y esto aquí no. No, sí se movió. Está bien. Bueno, entonces. Cuando el pie toque el suelo. En el momento que el pie toque el suelo. La distancia que va a recorrer. Mientras toque el suelo. Va a ser una distancia. La velocidad en la que lo recorre. Va a ser una velocidad constante. O sea. Que de aquí hasta este punto. Este eje. Aquí no debería haber ninguna curva. En este eje. En este canal del movimiento en el eje Y. Voy a borrar este fotograma en medio. Y aquí. Este fotograma. Este nodo en medio. Y aquí a este nodo. Le voy a dar clic derecho. Y le digo que el modo de interpolación. Es linear. Así nos crea una línea recta. Entonces. Ese movimiento. Va a ser siempre. Una velocidad constante. Y aquí. Ya podemos exagerar. Este hueso. Un poquito. Tal vez mucho. Más bien vamos a bajarlo de aquí. Eso. Genial. Se ve súper bien. Listo. Ahora. Se está moviendo también en el eje Z. Es decir. De arriba hacia abajo. Vale. Ya tenemos gran parte del movimiento arreglado. Con esto que se mantiene aquí en el piso. Y sube. Pero debería. Deberíamos arreglar esto. A ver. Punto en el que más se va a levantar. Es ahí. Listo. Entonces. Es ahí. Es ahí. Qué término tan técnico. Si es ahí. Es ahí. Listo. Entonces. Aquí. Esta curva me molesta. No debería bajar. Debería mantenerse arriba. Genial. Y viene acá. Baja. Aquí va a subir. No. Hagamos que suba más acá. Mejor que haga esto. Y aquí en este punto. Más bien que empiece a bajar. Y aquí también va a bajar. Si algo borramos esto. Y esto. No. No peleamos más. Aunque no. Queremos curvas más. Queremos curvas mejores. Siempre curvas bonitas. Bonitas. Y si bajamos aquí. Se estira mucho. No. Dejémoslo así. Y este de aquí. Frame. También proteémoslo. Y este de aquí. Más bien suba más. No. Pues nunca editen una curva. No hagan esto que yo estoy haciendo. Nunca editen una curva. Si no están parados en el fotograma. Que va a afectar la curva. Este más bien. Imagínate. Tengo así. Eso. Ese me gusta más. Perfecto. Hacemos aquí. Y ahora arreglemos la curva de este talón. Ah no mentira. Sigamos aquí. Porque aquí tenemos que también que revisar. El movimiento en el eje. En el eje X. Que es muy leve. Pero existe. Miremos acá. Entonces. El pie. Se está moviendo. Aquí hacia adentro. Y aquí se está yendo hacia afuera. Perfecto. Eso es lo que yo quería. Entonces quiero que. Cuando esté en la mitad. Se esté moviendo más hacia afuera. Es decir. Cuando esté haciendo el pase. De atrás hacia adelante. Se esté saliendo más y más. Y así estará mejor. Estos dos. Corramoslos acá. Y este podemos eliminarlo. Uf. No hace no lo eliminamos. Ah de nuevo. Bueno. Mientras esté en el piso. Tampoco se va a mover aquí en el eje X. Entonces déjamelo aquí. Lo más alineado posible. Corremos este. No me gusta esto. Esto aquí. Y esto así. Así. Quitemos esto. Bajemos estos un poco. Mejor. Perfecto. Y ahora sí arreglemos. Este de acá. Ah no. El talón. Talón. Se va a pasar el talón. No quiero. Listo. Aquí. Listo. Ya está inclinado. Aquí se inclina más. Perfecto. Aquí cuando llega. Perfecto. Se levanta. Bueno. Tal vez. Es en este punto. Que hay que inclinarlo más. Y ya. Sí. Genial. Súper bonito. Y ahora miremos lo de frente. Aquí de frente. Recuerden que lo estuvimos animando. Para dar la inclinación hacia el pie. Entonces. Simplemente vamos a arreglar la curva. Que se vea más. Limpia. Aquí hagámoslo más inclinado. Solo un poco. Cuando toque el piso. Está plano contra el piso. Y aquí podemos inclinarlo. Otro poco. Entonces nuestra curva es esta. Genial. Y estamos viendo que. Aquí hay una. Rotación también. En el eje C. En el eje Z. Ve tan raro. Que se está inclinando acá en el eje Z. Ok. Arreglámoslo un poco. Esto no va a afectar mucho. Entonces. Dejémosla así. Aquí. Bueno. Error mío. Esto no se ve. A ver. ¿Qué pasa si los borro? No, no los borro. Bueno. Déjémoslo así. Listo. Y ahora sí. La punta del pie. La punta del pie. Está muy bien. No hay que hacer mucho realmente. Aquí se mantiene bien. Aquí va a rotar contra el suelo. Perfecto. Aquí. Tenemos que crearle un fotograma extra. Que siga casi contra el suelo. Genial. Uy. Aquí se ve raro ese pie. Está pateando mucho. Listo. Y eso pasa porque. Por esta curva. Tiene que venir más hacia adelante. Borremos esto. Y acá. Pasemos esto por acá. Esto está mejor. Genial. Listo. Nunca den nada por sentado en la animación. A veces ustedes dicen. Ah, ya terminé. Y miren lo que pasa. Después se dan cuenta de algunos errores. Que les. Que vieron. Ah, claro. Con razón. Es que estoy editando el pie que no es. Listo. Que no les pase eso tampoco. Para evitar ese problema. Es mejor que vengan acá. Y oprimen. Alt B. Y así pueden ver. Uf. Ah, pero. Desde acá. Sí. Así pueden ver. Únicamente el pie que están animando. Sin que el otro les vaya a afectar. Lo que están viendo. Listo. Y con Alt B. Quitan esto de abajo. Alt B. Veamos únicamente. Nuestro piecito afectado. Listo. Aquí. Este es el que tiene que moverse acá. Y super. Creo que ya con eso hemos terminado la animación de nuestro pie. Genial. Alt B de nuevo. Bueno. Ahora vamos a pasar esta animación que ya tenemos a este lado. Al otro lado. Sí. Simplemente venimos acá. Seleccionamos cada una de estas curvas. Toca hacerlo hueso por hueso. Por alguna razón. Si lo hacemos. Con todos los huesos. Pasa esto que tenemos acá. Y eso es porque. Al copiar curvas de varios controladores. A varios controladores. Esos nuevos controladores. No van a reconocer a qué curvas darles prioridad. Y van a hacer esto que estamos viendo aquí. Súper loco. Entonces tenemos que hacerlo. Controlar por controlador. Vamos a empezar por el controlador del pie. Y seleccionamos. Y seleccionamos el otro hueso. Borremos estos fotogramas claves. Y le damos clic derecho. Y le decimos pegar con la pose invertida. Uff. Rayos. Otra vez. Copiamos. Pegamos. Pegar con la pose invertida. Ah. No lo había copiado bien. Perdón. Listo. Y ahora lo mismo por cada controlador. Este de aquí. Seleccionamos todos los nodos. Todas las curvas. Pasamos al otro controlador. Y pegamos. Con la pose invertida. Uff. Pero tengan en cuenta. Que debemos pegar con. Estando en el fotograma cero. Listo. Y ya solo nos falta este de acá. Este sí podemos copiarlo. Y pegarlo. Borremos estos fotogramas. Por si acaso. Uy. No se tapa. Ah. No lo he copiado. Perdón. Tenemos que seleccionarlo. Importante. Ahora sí. Bueno. Aquí se ve un salto extraño. Cierto. Pero si nos damos cuenta. La animación es exactamente igual. En los dos. De hecho. Podemos decir que es hasta. Hasta muy igual. El problema entonces. Es que. Digamos. Cuando el fotograma. Cero. Cuando el pie está en el fotograma cero. El pie que animamos. Está en el fotograma cero. El otro pie. Debería estar. En el fotograma doce. Entonces lo que hacemos. Es simplemente. Seleccionar. Estos fotogramas. Estos controladores. A los que les copiamos los fotogramas. Este no es. Es este. Este. Este y este. Cierto. Vamos a duplicar. Estas curvas. Estos nodos. Lo podemos duplicar. Veinticuatro fotogramas. Más adelante. Entonces simplemente. Oprimimos. Shift D. Y escribimos veinticuatro. Oprimimos. Enter. Entonces ya. Esa curva. Se repite. Y lo que tenemos que hacer ahora es. Darle un desfase. Vamos a mover. Estos fotogramas. Doce fotogramas. Más atrás. Y listo. Tenemos las mismas curvas. Para ambos pies. Copiamos la animación que teníamos en este pie. Y se la pasamos al otro pie. Quedó igual. Y le dimos un desfase. Del fotograma veinticuatro al doce. Para evitar problemas. Bueno. A mí no me importa dejar esto así. Pero hay personas que son muy meticulosas. Que le estorban estos fotogramas extras. Entonces simplemente. Vamos a crear un fotograma clave. Seleccionamos. Aquí todas las curvas. Y le damos clic derecho. Y le decimos. Insertar keyframe. Lo vamos a copiar. Lo vamos a duplicar. En el fotograma veinticuatro. Y ya. Podemos eliminar. Todo lo que está sobrando. De aquí y de allá. Y perfecto. Terminamos la animación de nuestros pies. Vamos a arreglar ahora. La animación de los brazos. Siempre empezamos. Desde los hombros. Vamos a ver. Qué está pasando aquí en los hombros. Aquí esto está relativamente sencillo. De animar. Genial. Vamos a hacer exactamente lo mismo de antes. Vamos a oprimir al B. Solo quiero ver este movimiento de este brazo. El otro no lo quiero ver. Listo. Y aquí. Y aquí. Shift H. Para ver la curva. Aquí. Este. Ya podemos enviarlo hacia adelante. Y hacia adelante. Perfecto. Y perfecto. Listo. Genial. 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 Miremos las otras curvas. Qué están haciendo. Acá. Esta curva del eje X. Qué está haciendo. Esta no lo mueve hacia arriba y hacia abajo. Vale. Entonces que se mueva más gradualmente. Aquí. Y aquí levantamosla. Y acá. Vamos a bajarla un poco. Así bajamosla un poquito. Y aquí en este fotograma. Levantémosla. Y recordemos siempre que el fotograma 0. Tiene que ser igual al fotograma 24. Si no es igual. Va a tener un ciclo raro. Va a tener. Se va a ver raro el ciclo. Y aquí. Esto. Perfecto. Muy bien. Y nos falta una curva. Que es la del eje Y. Uf. Bueno. No importa. Listo. 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 Ya se empieza a ver muy bien. Genial. Vamos a arreglar el hueso. De aquí del brazo. Listo. Empecemos por esta curva. Que es como la más importante. La más grande. Perdón. Al ser la más grande. Seguramente es la que más altera el movimiento. Genial. Genial. Listo. Entonces aquí en este fotograma. Ese brazo está bien. Aunque aquí se ve raro. Listo. No importa. Ah. Esta es la rotación en el eje Y. Ah. Genial. Listo. Entonces más bien. Aquí hay que arreglarlo un poco. Vamos a moverlo y aquí lo que va a hacer es inclinar y esté más hacia adentro. Listo. Voy aquí. Ajá. Genial. Hacia adentro. Genial. Esta curva. Hacia adentro o hacia afuera. Hacia afuera. No. Hacia adentro. Listo. Creo que podríamos eliminar este nodo. Sí. Súper. Muchas veces la solución más rápida es eliminar nodos. Y nos va a hacer las curvas más limpias. Con la tecla X pueden limpiar los nodos más fácilmente. Aquí esto está perfecto. Y genial. Aquí como es un poco difícil de leer esta pose. Voy a activarle aquí el outline. Para ver mejor cómo es que se está moviendo. Genial. Listo. Súper, súper. A ver las otras curvas. Con alt-h mostramos los que estaban ocultos. Por si no lo había mencionado. A ver, esta no la voy a tocar. Esta es la curva en movimiento en el eje Z. Esta sí va a ser importante. Bueno, todas son importantes. Aquí está en el eje X. Editemos las dos al mismo tiempo. Shift-H para ocultarlo. Listo. A ver. Aquí esto está bien. Le voy a dar más hacia adentro. Aquí está. Está genial. Perfecto. Super. Lo voy a mover. Y aquí sí. Vamos a mover esto un poco hacia afuera. Genial. Y aquí cuando se va hacia adelante. Entonces este brazo. Ahí está perfecto. Y aquí también. Giro este aquí. Este acá. Genial. Este aquí. Y este aquí. Súper bien. Listo. Que aquí está. Me molesta un poco. Al comienzo. Porque debería estar más abajo. Dejamos la más abajo. Vamos a probar cómo se ve más abajo. Si me gusta más. Listo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y aquí. ¿Qué tal si bajo esto? No. No se puede bajar. Se ve raro. Listo. Genial. Y vamos a terminar con este de acá. Aquí hay un problema. Miren que este no está igual que al final. De. Ah. Porque yo lo edité ahorita. Es verdad. Listo. Entonces. Esta es la curva en el eje X. Genial. Y aquí vamos a empezar a pulirlo. Super. Vemoslo ahí. Se mantiene ahí flexionado. Y aquí viene hacia adelante. Ajá. Ahí está bien. Y aquí. Se empieza. A venir aquí adelante. Genial. Aquí podemos hacer lo que se incline más. No. Más bien que aquí se incline menos. Y listo. De pronto aquí podemos bajar al comienzo. Y al final. Esta rotación. Listo. Y el puño. El puño también lo animé. Aquí como el puño no se mueve mucho. Ya sé que las rotaciones no son tan graves. Entonces simplemente voy a venir acá. Y arreglarlo. Uf. No me tiras. Aquí sí está grave. Vemos acá. Genial. Super bien. Listo. Y aquí entonces si voy a ir hacia adentro. Lo rotamos. Perfecto. Ahora sí. Listo. Genial. Veamos cómo se ve con los materiales. Ah, no. Mentira. Todavía no tiene sentido ponerlo con los materiales. Porque solo arreglamos un brazo. El otro no. Listo. Vamos a ver. Ya sabemos cómo se arregla esto. Esto acá. Hueso por hueso. Con alt B mostramos lo otro. Alt H. Para mostrar todo. Copiamos. Aquí. Uf. Tenemos un despelote acá. Borramos todo esto. Este también. Y pegamos la pose invertida. Y lo mismo por cada uno de estos versos. Aquí. Alt H. Para mostrar. Seleccionamos todo. Copiamos. Aquí. Seleccionamos todo. Borramos todo. Menos el último. Dependemos el primer fotograma. Y pegamos en la pose invertida. Este aquí también. Seleccionamos todo. Copiamos. Borramos todo. Pegamos en la pose invertida. Y algo me dice que algo estuvo mal. Ah no. Está bien. Está bien. Y nos falta la mano. Seleccionamos todo. Copiamos. Ese venimos aquí. Borramos estos fotogramas. Y pegamos en la pose invertida. Super bien. Y ya que tenemos esto. Entonces simplemente es cuestión. De seleccionar estos controladores. Duplicar estos fotogramas. Shift D. Para duplicar 24. Para que se dupliquen 24 fotogramas más adelante. Oprimimos la tecla A. Para seleccionar todo. Y oprimimos G de mover. Y escribo menos 12. Para que se devuelvan 12 fotogramas. Me paro aquí en el fotograma 0. Le doy clic derecho. Insertar fotograma. O insert keyframe. Selecciono ese keyframe que insertamos. Lo duplico. Y lo pego acá. En el fotograma 24. Y puedo eliminar esto que tengo extra. Y casi casi terminando nuestro ciclo de correr. Me gustaría darle aquí al movimiento de la cadera. Un muy ligero impulso. Cada vez que salte. Entonces aquí. En este punto. Quiero que se mueva un poquito. Quiero que se mueva un poquito. Ya se está moviendo. Pero quiero que se mueva un poquito más. Hacia adelante. Y lo mismo acá. Y aquí. Podemos borrar estos keyframes. Y estos de acá. Y vamos a darle una pequeña. Muy sutil. Rotación a la cabeza. Vamos a hacer que siga el movimiento del cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? No, acá es un error sencillo. Miremoslo de la siguiente forma. El cuerpo va a bajar en el fotograma 3. Y va a subir en el fotograma 8. Entonces hagamos que la cabeza. Gire en el fotograma 3. Y suba en el fotograma 8. Esa es la rotación que le vamos a dar a la cabeza. Shift H. Entonces estos fotogramas. Los duplico. Aquí. Podemos borrar estos keyframes de la mitad. Es muy exagerado. Pero bueno. Esto es lo que vamos a hacer con esto. Es darle. Aplicar el principio de animación continua. Y superpuesta. No, perdón. El principio de. Bueno. Overlapping action. Que eso se traduciría como. Animación continua. O animación superpuesta. Sí. Pero lo que voy a hacer es darle un desfase. Yo no quiero que baje el tiempo. Que baja el cuerpo. Ni que suba el tiempo. Sino que va a tener un pequeño retraso. De dos fotogramas. Para que se vea como que está sacudiendo la cabeza. Y tal vez se está sacudiendo mucho. Entonces los voy a escalar solo un poco. Para que sea un movimiento más leve. Y listo. Y listo. Creo que hemos terminado con nuestro ciclo. Es un ciclo muy sencillo. Pero funciona muy bien para nuestro personaje. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya como se habrán dado cuenta. Volvieron los tutoriales. Voy a intentar ser mucho más frecuente. Llevo más de un año sin subir. Sin subir videos. Pero bueno. Vamos aquí ya a continuar. Recuerden darle like a este video. Recuerden suscribirse. Si no lo han hecho. Recuerden también que me pueden seguir en Instagram. Arroba John Cuases. Y también me pueden apoyar en Patreon. Para tener contenidos especiales. Como por ejemplo el archivo de este video. Muy bien. No doy siendo más. Que tengan un excelente día. Y nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.